La verdad es que estamos muy satisfechos con el trabajo que se ha hecho, porque ya ustedes lo verán, es una carrera nocturna y el trabajo en el autódromo crean que es el primer mundo, la verdad, está todo puesto para que tengamos un gran, gran evento, un gran periodo de frontera, la verdad, yo creo que las categorías de los pilotos se van a sentir complacidos de estar en este autódromo, que la verdad tiene unas instalaciones muy, muy bien planeadas. Y como lo digo, después de varios años de ausencia, la Nazca regresa a Chihuahua, la verdad que viene mucho más renovado, mucho más fortalecido en todos los aspectos, como a nivel de equipos, pilotos, ingenieros, preparadores, patrocinadores, por supuesto, y creo que es un trabajo de mucha gente que ha hecho posible que regresemos a esta plaza. Muy contentos ahora también con las categorías que nos van a estar acompañando, va a ser dos categorías, las dos categorías, perdón, de la Nazca Pig, me considero lo que es la Nazca Pig y la Mica Strokes que estarán en esta tercera fecha. A mí me ha tocado participar en varios eventos nocturnos, en los dos eventos que ha habido en México, en Nazca, y la verdad, era como un sueño, con mayor razón en Chihuahua, porque en Chihuahua tenemos un clima muy diferente. En Chihuahua, de día, es muy difícil pensar en que el público vaya a asistir a las carreras en forma continua, es un clima muy, muy abrupto. Entonces, estamos convencidos de que era algo que hacer. Bueno, es una realidad, finalmente, gracias a ellos ya lo tenemos, es un sistema de iluminación muy, muy bueno. Yo ya lo probé, el sábado pasado tuvimos prácticas libres y oficiales también del campeonato regional. Y muy bien, la verdad, me sorprendió la calidad de la iluminación, la visibilidad que se tenía en autódromos muy importantes como el de Phoenix, que corrimos en varias ocasiones de noche. A mí me había sorprendido, ¿verdad?, el que para atrás no se podía ver por el retrovisor, porque incandilaba algo que logramos muy bien nosotros. Ahora se puede ver muy bien al frente y en los pocos momentos en los que tienes que ir al espejo se ve muy bien donde incandila. Entonces, estamos muy contentos con eso también. Son 40 postes con 4 luminares cada poste. Son 160 luminares en total de 1500 watts. Y al final del día eso produce una iluminación de alrededor de 500 dulces al piso, ¿no? Es un muy buen nivel de iluminación, ¿no? Entonces, bueno, pues encantados con esto y, bueno, pues súper encantados, así como se ve en el pastel también, de que en esta ocasión, algo que empezamos a desarrollar el año pasado en el inmueble, en el autódromo, un campeonato regional en el cual se podía exponer el gran talento que tenemos en Chihuahua. Ayer lo comentaba con otras personas, ¿verdad?, que Chihuahua es un estado que tiene gran afición. Tenemos cinco autódromos, no todos en función, ¿verdad?, propiamente, pero cinco autódromos y el mayor número de licencias federadas en la República. Entonces, ese era también un proyecto muy importante, ¿no? Y, bueno, está hecho realidad porque finalmente en este evento nos van a acompañar las categorías regionales, que es una gran oportunidad para que el público los vea y ellos expongan sus talentos, ¿no? Nos estamos muy contentos por todo esto y, bueno, pues los invitamos, ¿verdad?, para que corran la voz y nos acompañen definitivamente todo el público. Van a ver correr niños de 14 años, literal, 14, 15, 18, 20 años en esos camionetitos. Es una parrilla de aproximadamente 20 camionetas, una parrilla muy grande, son carreras muy interesantes, muy fuertes, muy rápidas, se dan con todos los chavitos. El actor quedó muy bonito, ya lo vimos, de verdad, es una pista preciosa. Dijo, me atrevo a decir que es la más bonita de México para mí, es muy, muy bonita la pista, lo sé, cabrón.